Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Se han de preguntar, ¿qué hace este muchacho tan joven acá? Exacto. Ok. Bueno, yo lo voy a acompañar en la conferencia esta noche. Ok. Fíjense que esperábamos más personas. O sea, solo habemos 60, incluyéndome. No sé si es porque habrá tráfico, ha llovido o porque no están todos conectados, pero pues. Ambas. Vamos a dar unos minutitos, ¿verdad? Ajá. Han pagado también. Todo eso es símbolo de caos. Ok. Bueno, pues creo que sí vamos a iniciar. Mi nombre es Jimmy Martínez. En esta noche pues voy a ser el anfitrión de esta conferencia informativa. Yo soy coordinador general del área administrativa de inglés corporativo. Y pues lo voy a acompañar, ¿verdad? Como les comentaba. Vamos a tratar de hacer bastante interactiva esta conferencia como que para no aburrirnos, ¿verdad? Así que si podemos encender las cámaras como para conocerlo. Se preguntarán por qué habíamos tantas personas conectadas. Les comento. Dentro de esta videoconferencia informativa, habemos personas que van a cursar diferentes programas. Por ejemplo, hay personas que van para cursos de inglés. Hay personas que van para cursos de Excel y otros para marketing. Sin embargo, lo que vamos a ver acá son cosas bien generales. Entonces creo que no es como problema que estemos todos reunidos. Es una asamblea general, una conferencia informativa. Y pues vamos a ver temas que son de bastante interés. Así es de que sin más, creo que vamos a comenzar con un video. Es un video prácticamente lo que Insaford está haciendo por la sociedad salvadoreña y cómo influye, cómo impacta en cada una de las vidas de los salvadoreños, ¿verdad? Así es de que vamos a ver este video y pues después de ese video a continuar con la conferencia. El Insaford ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños. Y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad en muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos. Tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente. Es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición del INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos. Y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos Manual de Convivencia, Protocolo de Atención en Casos de Bullying y Acoso Sexual, Lineamientos para la Comunicación de los Programas de Formación con Lenguaje Inclusivo No Sexista, y la Guía Metodológica para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los Centros de Formación Profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los Centros de Formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFORP, formando en igualdad. Ok, bueno, entonces es parte de lo que yo les comentaba, lo que INSAFORP está haciendo, ¿verdad? Por la población, por la sociedad, cómo influye, cómo está impactando. Es bastante interesante, ¿verdad? Creo que es un video muy bonito y es para, lo pasamos para primero pues dar tiempo que la demás gente se conecte. Ahora bien, vamos a ir ya adentrándonos de lleno, ¿verdad? En la inducción. Bueno, comentarles, el enlace que recibieron para la conferencia en la que están esta noche, automáticamente queda eliminado cuando yo finalice esta conferencia. ¿Por qué les menciono esto? Suele confundir, suele confundirse el hecho de los enlaces muchas veces, entonces, con los enlaces que van a recibir para sus clases formalmente. Entonces, eso como notificación. Ahora, dentro del chat está mi compañera Flor Sánchez, quien va a estar apoyando con mensajes, con las respuestas de los mensajes. Es decir, si ustedes tienen dudas, pueden escribir ahí, ella les puede responder o bien yo voy a abrir un cierto espacio para solventar dudas o consultas que ustedes tengan respecto a los temas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Así es de que voy a compartir una pantallita de nuevo. Y como les mencionaba, es la videoconferencia informativa, ¿verdad? Ahora, ustedes se preguntarán cómo es que funciona. Posiblemente saben y han escuchado que son clases de inglés, Excel o marketing en línea, pero en sí, ¿cómo es que funciona? Sí, existe una plataforma, nos vamos a conectar en Zoom, ¿cómo vamos a tener el material de apoyo? ¿Hay algún manual? ¿Tenemos que imprimir algo? Etcétera. Entonces, en esta conferencia podemos saber todo ese tipo de cosas. Principalmente, aclarar. Aquí vemos personas de diferentes programas. Esto que vamos a ver es como generalizado, donde no importen el programa que estemos, pero sí compartimos prácticamente todos los alineamientos, ¿verdad? Entonces, es de prestar atención con respecto a eso. Ahora, como primer punto, vamos a mencionar que el participante puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Es decir, no es obligatorio que se conecten desde una computadora. Sin embargo, si ustedes tienen una computadora, un ordenador móvil o de escritorio, háganlo. Más adelante les voy a explicar por qué. No es obligatorio, ¿verdad? Pero sí tienen, háganlo. Como punto dos, podemos mencionar que pueden accesar a su curso independientemente del curso en el que ustedes estén inscritos y pueden realizar tareas como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Es decir, si usted es un alumno que está inscrito en cursos de Excel, el contenido presentado, pues, es de Excel, ¿verdad? Y ahí usted va a realizar pruebas de comprensión, ejercicios, etcétera. Si es alumno de clases de inglés, pues, va a ver videos de gramática. Igual va a realizar pruebas de comprensión relacionadas a clases de inglés. Entonces, como les digo, esto es bien general lo que estamos viendo, ¿verdad? Y como punto tres, pues, puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase en tiempo real. Y puede ingresar de nuevo desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Aquí yo les menciono que si tienen computadora, lo hagan porque es simplemente el hecho de que es mucho más fácil. Interactuar con las personas, hacer transiciones de pantalla, abrir algún tipo de documentación que el profesor en su momento comparta. Y es, pues, mucho más cómodo al final que estar con un teléfono, ¿verdad? Entonces, como sugerencia, háganlo desde una computadora si cuentan con ese equipo. Si no, pues, ahí está la opción de un móvil, una tablet. Ahí no hay ningún problema. Ahora, como meta del programa, aquí sería como que general, más o menos. Ya les comentaba que es una capacitación donde vemos varias personas de varios programas. Y vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje, habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes, independientemente para qué nosotros necesitamos estudiar, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante la meta del programa. Ahora, vamos a ver prácticamente el programa de inglés en este momento. En el transcurso de lo que yo vaya presentando, todas estas láminas que tengo acá, voy a ir abriendo un espacio, como les digo, para solventar dudas o consultas. Igual, dentro del chat se encuentra mi compañera Flor Sánchez, en donde nos va a estar apoyando con dudas o consultas. Y de igual manera, creo que se encuentra también mi compañera Paola Iglesias, quien va a estar apoyando, ¿verdad? Con dudas o consultas. Ahora bien, para entrarnos un poco más al programa de inglés online, aquí es bien importante que prestemos atención. Vamos a tratar de irlo resumiendo lo más, lo más rápido posible, porque son tres programas que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a mencionar lo siguiente. ¿Cómo meta el programa de inglés? Ahí vamos a comentar, a mencionar esto. Que la meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas de lenguaje y habilidades requeridas, ya dijimos, ¿verdad? Que es lo que vimos anteriormente. Para desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas, y en este caso, volverse más profesional y competitivos y eficientes, que es como meta general, ¿verdad? Ahora, estructura del programa, y aquí es importante prestar atención. Todos nuestros cursos son modulares. ¿Qué quiere decir? Que usted se inscribe a un módulo y posteriormente tiene que realizar un nuevo proceso de inscripción para obtener el beneficio de pasar al siguiente nivel. En este caso, vamos a mencionar que el nivel, los cursos de inglés tienen cinco niveles, que sería el nivel principiante, los niveles preintermedios, el nivel intermedio, preavanzado y el nivel avanzado. Ahora, cada nivel, vamos a mencionar que tiene, tienen subniveles, o en este caso, módulos, vamos a mencionarles. Entonces, vamos a decir que el nivel principiante tiene tres módulos, acá pueden ver, con una duración de 40 horas clases. Estas 40 horas clases están distribuidas de la siguiente manera, y vamos a ver así poco a poco, ¿verdad? Vamos a decir, inglés principiante, módulo 1, 2 y 3, con 40 horas clases. Luego pasamos al nivel preintermedio con otros tres módulos, el nivel intermedio con otros tres módulos y así sucesivamente. Al final, por cada nivel, ustedes van a cursar 120 horas clases, que son 15 módulos en total, y al final del programa, que estamos hablando de un año y medio aproximadamente, usted va a haber cursado 600 horas clases. De estas 600 horas clases, se espera de que ustedes cumplan un porcentaje mínimo de asistencia del 80% de participación dentro del programa, para así, pues, lograr más o menos un dominio del 80-90% de un segundo idioma, en este caso, inglés, ¿verdad? Entonces, aquí va a depender las ganas que ustedes tengan, porque es fácil decir, yo voy a estar inscrito, pero si no me conecto, es como que mentira, ¿verdad? Usted no va a llegar a ese porcentaje, pero hay que ser optimista. Es un proceso largo, que al final se van viendo los resultados por módulos o por meses. Ahora, estas 40 horas clases, es bien importante mencionar lo siguiente. Sabemos que las clases son de lunes a jueves, en un horario establecido. Posiblemente, ustedes han seleccionado el horario de 8 de la noche a 9, o de 9 de la noche a 10. Entonces, es una hora clase, y esto es recurrente, de lunes a jueves. Entonces, usted solo tiene 4 horas clases por 4 semanas. Al final, solo recibimos 16 horas clases. ¿Qué pasa con las 24 horas clases restantes? Aquí es importante que comprendamos lo siguiente. Vamos a tener 16 horas clases de videoconferencia en tiempo real, según el punto 3 que mirábamos anterior, a través de Zoom. Y 24 horas clases son de desarrollo y ejercicios dentro de la plataforma, donde van a encontrar contenidos, evaluaciones, exámenes, etc. Y haciendo la suma de las 24 horas de la plataforma, más las 16 horas de las conferencias en tiempo real, tenemos un total de 40 horas clases, según lo detallado. Y de esa manera, es como nosotros vamos a ir pasando módulo tras módulo, hasta cumplir los 15 módulos del programa, o más o menos asociamos meses, los módulos con meses. Y yo les puedo mencionar que son 16 meses, año y medio aproximadamente. Porque cada módulo, pues, dura un mes, ¿verdad? Ya mencionamos esto, que son 4 semanas. Ahora, voy a abrir un espacio en este momento para responder alguna duda o consulta. Creo que Rosalba por ahí tiene la mano levantada. Puede compartirnos sus dudas. Alguien más, sin alguna duda, consulta, si no creo que continuamos. Lea Villalta Vázquez, adelante. Tiene su micrófono apagado, Lea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, le saluda a Rosalba. No sé si me escucha. Sí, denos un momentito, Rosalba. Estaba participando, Lea. Después continúa usted. Hola. Mi pregunta es de que yo no agarré, o sea, inglés, sino que yo agarré la opción marketing. Sí. Entonces, bueno, con lo que usted está hablando, creo que no tiene nada que ver con la opción que yo agarré. Sí, yo, está hasta el inicio de la conferencia, ¿verdad? Yo les comenté que estamos todos reunidos. Vamos a explicar lo de inglés rápido, luego pasamos a lo de Excel y luego marketing. Entonces, es una conferencia general, ¿verdad? Ajá. Y otra pregunta. Dígame. Fíjese que yo, yo, yo anoté donde, o sea, de qué hora, qué hora iba a estudiar, solo que no me recuerdo, porque ahí aparecía de 8 a 9 y de 9 a 10. Solo que yo no me... Ok, puede escribir eso, esas consultas a través del chat, si gusta, ahí le van a estar apoyando con ese tipo de consultas. Ahí puede dejar sus datos y el día de mañana en hora Javi le se van a comunicar con usted para verificar ese dato específicamente. Bueno, gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Hola. Sí, 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 le escuchamos. Adelante. Mi pregunta es que usted está hablando de inglés, pero no sé si en general le están dando esta reunión, porque el grupo que yo me inscribí fue al de Excel. Sí, no sé si está... Aclaro de nuevo, por favor, prestemos atención a las indicaciones que yo estoy dando desde un principio, porque es algo que lo he repetido veces, por favor. Puedo sonar pésimo, créanme, pero la idea es que logremos comprender todo. Esta es una conferencia general. Aquí ya vemos personas de inglés, personas de Excel, personas de marketing. Entonces, yo estoy dando lineamiento general ahorita de inglés. Luego de terminar lo de inglés, paso a Excel rápido, en cuestión de minutos, y luego a los lineamientos de marketing digital. Sin embargo, los requisitos, todo lo que vamos a ver, aplica para todos los programas. Me refiero a políticas de asistencia, tiempo en conexión en las horas clase, lista de asistencia, todo ese tipo de cosas. Posiblemente lo que cambia son las estructuras del programa. ¿A qué me refiero? Ahorita estamos viendo la estructura de inglés, ¿verdad? Entonces, prestemos atención a eso. Voy a continuar con la presentación. Si tienen dudas o consultas, pueden hacerlas a través del chat y yo voy abriendo espacios para solventar, ¿verdad? Entonces, para avanzar con lo de inglés e ir avanzando así como que rapidito, ¿verdad? Mencionábamos acá que son cinco niveles, principiante, intermedio, perdón, preintermedio, intermedio, avanzado y el nivel preavanzado. Creo que lo dije al revés, pero ahí están viendo. Ahora, esto es con respecto a inglés. Ahora vamos a cursos de Excel. Sí, para los que están consultando, vamos a ver ahorita la estructura y el objetivo de los cursos de Excel. Vamos a mencionar que como objetivo del programa es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permita ser más competitivos en el ámbito laboral. Y como estructura del programa, vamos a mencionar que dentro de los cursos de Excel tenemos tres niveles, el nivel principiante, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Vamos a decir que dentro del nivel principiante tenemos un único módulo con 40 horas clases y en el nivel intermedio igual y en el avanzado igual. Un módulo 40 horas clases. Y funciona de la misma forma que inglés. Son 40 horas clases, pero tenemos 16 horas clases en tiempo real a través de Zoom. Y además de eso, tenemos 24 horas clases de desarrollo y contenido dentro de la plataforma. Si se fijan, tienen similitudes entre inglés y Excel, más que todo con respecto a plataformas y modalidades y todo eso. Ya estructuras, pues ahí va cambiando, ¿verdad? Y vamos a mencionar también de que al final de que nosotros hayamos cursado esos tres niveles, vamos a tener 120 horas clases del curso de Excel. En donde esperamos, pues, que se tenga un dominio más o menos en el nivel avanzado, ¿verdad? Dependiendo el uso y la capacidad que usted tenga para poder desarrollar todo ese tipo de actividades. Y ahora vamos a pasar al curso de marketing. Dentro del curso de marketing digital, es importante prestar atención en lo siguiente. Vamos a tener el objetivo del curso, que sería lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias del marketing digital. Como estructura del programa, vamos a mencionar que tenemos dos módulos, el módulo de marketing digital y el módulo de Inbound Marketing. Dentro de estos dos módulos, vamos a mencionar que son 40 horas clases, igual que Excel, igual que inglés, 16 horas clases en tiempo real en conexión a través de Zoom y 24 horas clases de desarrollo y contenido dentro de la plataforma. En el curso de mercadeo o marketing, son estos dos únicos módulos con una duración de 80 horas clases. Y de esa manera, es como podemos mencionar las estructuras de los tres programas que estamos viendo en este momento. Ahora, respecto a la duración, aplica para todos, inglés, marketing y Excel, son los mismos horarios. Aquí es importante y que tomen en cuenta lo siguiente, al momento de que ustedes inician un proceso de inscripción, ustedes seleccionan en qué horario van a participar. Si yo me inscribí en el horario de 8 de la noche a 9, pues en ese horario se procesó la inscripción, a menos que algún asesor de inglés corporativo se contactara para mencionarle que no había horario disponible de 1 de la tarde a 2 y que solo estaba el de 8 de la noche a 9. En ese caso, sí se hizo una modificación, pero con su total consentimiento, ¿verdad? Ahora, los cursos son de 4 semanas, ya dijimos que es un mes, ¿sí? Y las clases van de lunes a jueves, 4 días a la semana. En casos especiales, tenemos clases los días viernes si se repone alguna clase. Por ejemplo, tenemos ahorita en septiembre el día de azueto o el 15 de septiembre y cada jueves. Entonces, ese día no va a haber clase, pero la clase se va a reponer el día viernes 16 de septiembre. De esa manera, sí puede haber clases el día viernes o a menos que el profesor en su momento les dé alguna indicación general ya dentro de su grupo como tal, ¿verdad? Por ejemplo, chicos, vamos a tener clases el viernes por tal y tal motivo, pero ya se les notifica formalmente, ¿verdad? Entonces, esta es la duración para todos los programas. Cuatro semanas, cuatro días a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves y puede ser en cualquiera de los horarios que están establecidos. Los que más demanda tienen son de 8 de la noche a 9 y de 9 de la noche a 10. este horario pocas veces se abre, pero está disponible en algunos casos, ¿verdad? Ahora, voy a abrir un espacio nuevo para solventar dudas o consultas. Así que vamos a empezar con Andrea Nicole. Adelante. Hola, buenas noches. Este, yo tengo nada más dos consultas. Sí, dígame. En el caso de inglés, este, menciono una plataforma. ¿Ha mencionado el nombre de la plataforma o todavía no? No, todavía no, ya la vamos a ver. Ajá, todavía no hemos llegado a ese punto. perfecto. Perfecto. Otra consulta, este, en el horario que yo me, como le suscribí, era de 7 y media a 8, creo que era, no sé, 8 y media, no me acuerdo, entonces no sé si no estará disponible ese horario. fíjese que yo en la presentación, ahí en la, en lo que estábamos viendo, eso es como, como una lámina así. Un ejemplo. Un ejemplo, contenido visual, ¿verdad? Para que más o menos me entiendan, pero sí, hay otros horarios, está el de 7 de la noche a 8, pero lo que no quiero es confundirlos porque muchas veces existen en un programa, es decir, que puede estar ese horario para los cursos de inglés, pero no disponible para los cursos de Excel, por ejemplo, entonces es bien variado y por eso depende de la oferta académica que nosotros hacemos cuando estamos promoviendo, ¿verdad? Es decir, usted vio a Andrea en Facebook los cursos de inglés, por ejemplo, y cuando usted llena su formulario que está interesada y usted selecciona qué horario quiere, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso varía según el programa. Así de que la invito a que se quede, vamos a ver la plataforma en unos minutitos. Ok, muchas gracias. Mister Miguel Mejía, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, son dos preguntas más que todo. La primera es si va a dar alguna lista de materiales que vamos a utilizar, como por ejemplo, papel y lápiz, me imagino que es lo principal. Sí, claro. Vamos a necesitar algún otro diccionario o algo. Yo estoy, me inscribí para inglés. Ok, fíjese que nosotros usamos más que todo las plataformas. Dentro de la plataforma está todo el contenido. Ya usted, si desea, pues igual está, hay diccionarios digitales, etcétera. Todo eso está ayudando un montón, herramientas tecnológicas, pero eso ya depende del profesor que usted tenga. Así que ahí ya le van a dar indicaciones generales, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos a Gloria Martínez. Adelante, Gloria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solamente dos cosas. La primera, tú hablaste sobre una reinscripción, pero no recuerdo si era en cada módulo o cuando se avanzaba de nivel en inglés. Ok, sí, es un proceso de, normalmente la inscripción es modular. normalmente cuando llevamos dos semanas y esto aplica para todos los programas, aquí quiero que quede bien claro esto, cuando llevamos quizás dos semanas de clases, sabemos que el curso dura cuatro semanas, ¿verdad? Entonces cuando vamos justo terminando la segunda semana, iniciamos con el proceso de reinscripción, en donde le notificamos al participante que las puertas pues están abiertas de nuevo para que inicie de nuevo el proceso. Esto puede variar porque posiblemente hay personas que hacen el proceso de inscripción a través de su empresa, institución, entidad donde trabajan. Hay otras personas que realizan el proceso de inscripción a título personal, es decir, yo imprimo una ficha de datos, yo la lleno, yo la firmo, yo la envío. Entonces eso depende según el proceso como hayamos obtenido el beneficio de participar, ¿verdad? Pero sí, la inscripción es modular, es decir, mes a mes. Y una última pregunta, mi duda es si al finalizar cada módulo, cada nivel o todo el proyecto ustedes entregan algún diploma, un certificado, un título que acredite la preparación académica que ustedes nos han brindado. Sí, claro, claro que sí. Por supuesto que sí, Gloria. Sí, vamos a ver eso más adelantito para no saltarnos, así que la invito también a que esté pendiente. Vamos a ver, tenemos a Ángela, Ángela de Jesús, Santa María, adelante. Sí, quizá una consultita, o sea, ¿podría una persona, o sea, tomar, digamos, el curso de inglés y Excel, o sea, simultáneamente, dependiendo de eso, ¿sí se puede? Sí pudiera, todo y cuando no choque con el horario de inglés, ¿verdad? Ajá, en diferentes horarios y tendría que haber hecho, sí, tendría que haber hecho el proceso de inscripción para ambos, si se puede, ajá, claro que sí. Ok, o sea, pero digamos como esto es modular, se puede como en el siguiente, en el, exacto, el otro mes, usted ya sabe, ¿verdad? Entonces, nos inscribimos a todos los cursos que queramos, todo y cuando no choquen con los horarios, porque no podemos estar en simultáneo, ¿verdad? en dos cursos. Ok, gracias, mi amable. Ok, quiero ver, vamos a ver, tenemos a Ruth, vamos con Ruth y luego Caroline Rodríguez, no sé si lo pronuncia bien. Vamos Ruth y luego Caroline Rodríguez. Una consulta, buenas noches. Buenas noches. al terminar el primer módulo, o sea, yo no puedo aplazar ningún módulo, o sea, me refiero a esto, a, yo estoy en mis clases, ocupo la plataforma y, y sí, soy puntual con todo, pero, no, no, no podría yo decir, ay, no entendí esto y atrasarme. respecto a la plataforma, me dice, o como. O sea, los módulos se tienen que ir pasando mes a mes. Ah, sí, porque. Claro, lo que pasa es que, mire, InstaForb solicita para cualquier curso, para cualquiera que se inscriba, solicita un porcentaje de asistencia, entonces, eh, es una beca prácticamente la que ustedes tienen. Entonces, esta beca, ¿qué les piden a, a un becado? Que, que aplace y, y vuelvas a inscribir, o, o, ¿qué le piden? Le piden un porcentaje de asistencia, le piden que sus notas vayan en ocho, en diez, para continuar con la beca. Entonces, ese ejemplo se lo doy así, ¿verdad? En resumen, usted tiene que ir, eh, constante, que ser constante, que pasó un módulo con el ochenta por ciento de asistencia, plataforma, ejercicio, y todo, para obtener el beneficio del siguiente módulo. Y de esa manera funciona con cualquier programa de Insafor. Ok, gracias. Ok, última pregunta, Caroline Rodríguez, y continuamos con la presentación. No, la primera compañera resolvió todas mis dudas, eso es lo único que le quería preguntar, sí. Ok, excelente. Ya ven, eso, eso es lo bueno, ahorita tenemos como que dudas, consultas así en común, ¿verdad? Que muchas veces se, se adelantan, a preguntarlas y ahí resolvemos. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces, porque ya nos alargamos un poquito. Ok, estamos en esta parte, que es duración. Ahora, el día de mañana, que sería viernes, sí, viernes, el 2 de septiembre, les va a llegar una notificación formal por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp, haciendo una invitación formal para el inicio de clases, que tenemos programado, iniciarlo, pues, el día lunes, 5 de septiembre. en todo caso, es importante de que cuando le llegue esta información, ya dijimos, para cualquier programa Excel, marketing o inglés, les va a llegar la misma información. Entonces, acá lo que dice es lo siguiente, por este medio, le enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir de este día, lunes, 5 de septiembre de 2022 y estará activo cada día hasta que termine este curso. Aquí vamos a detallar que por favor, confirme el recibido. Y a continuación, vamos a encontrar un enlace que es de Zoom para que usted se autoregistre, es decir, se tiene que registrar con su nombre, apellido, correo electrónico, confirma su correo y se registra. Esto funciona para que usted no tenga que estar ingresando que el Miren ID, la contraseña cada vez que se va a conectar a clase. Puede ingresar también desde esta información del Miren ID, no hay problema, pero puede hacer también este paso de acá, cualquiera de los dos. Seguido de eso, van a encontrar un video tipo tutorial que dice cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, que ya lo vamos a ver. Y aquí resolvemos varias de las dudas que tenían, ¿verdad? Dentro de esta información, ¿cómo voy a tener el acceso a la plataforma? Aquí es bien fácil, ya lo vamos a ver. Y acá menciono una nota importante, ¿verdad? Que van a tener que ingresar a su plataforma con el correo electrónico que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 5. Y a continuación, van a encontrar el enlace para la plataforma de aprendizaje. Y aquí, pues, lo único que tienen que hacer es dar clic desde su computadora o, pues, desde su teléfono móvil. Les van a detallar, creo que les están detallando acá el correo con el que usted se tiene que registrar en la plataforma y van a encontrar el horario en el cual usted se inscribió. Para la persona que me preguntaba en qué horario me inscribí, porque no me acuerdo, pues, ahí le va a llegar en la notificación por medio de correo o por WhatsApp el horario de videoconferencia en donde dice lunes a jueves de 8 de la noche a 9. Si usted de casualidad no se inscribió en ese horario pero le llamaron para hacer un cambio de horario entonces va a estar cambiado en esta parte. Ahora, detalla también el curso que va a recibir. Si usted se inscribió a Excel Intermedio le va a llegar curso a recibir Excel Intermedio pero si usted es de inglés, sí, para los de inglés les va a llegar inglés, nivel principiante, módulo 1, marketing digital, módulo 1, por ejemplo, y el horario, etcétera. Luego van a encontrar un código de grupo que este código es como de lectura administrativa y lo van a encontrar repetida a veces en los grupos de WhatsApp, en la playlist de YouTube que está acá abajo y prácticamente es la información que les va a llegar. Acá es importante que ustedes por favor confirmen de recibido. Siempre que le llegue alguna notificación, ya sea nosotros o el profesor, confirmen de recibido. Esto nosotros lo necesitamos para verificar de que en efecto ya tengan esta información y que no vayan a faltar a clases desde el primer día. Entonces para nosotros es bien importante eso. Ahora vamos a ver un video de cómo activar la plataforma porque siento yo de que ya se preguntan demasiado y qué plataforma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Les comento, nosotros tenemos nuestra plataforma de inglés corporativo. Obviamente desarrollada por un creador de todas esas cosas pero nosotros la administramos. Nosotros tenemos el contenido independientemente del programa que sea. Así de que vamos a ver un video de cómo hacer mi activación de usuario en la plataforma de inglés corporativo. Así que prestamos atención y luego vamos a ver ya la plataforma, cómo es el resultado final, el producto, ¿verdad? Como inglés corporativo en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google, vamos a colocar online ingléscorporativo.net al momento de tenerlo vamos a darle ingresamos a la página de inglés corporativo entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. damos clic en la barra inferior azul vamos a recibir un mensaje el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. ingresamos al correo electrónico personal vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam de no ser así se pueden contactar con una parte de soporte técnico de inglés corporativo ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta esperamos ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma ok ahí está el video de cómo hacer la activación ahora esto cuando lo vamos a hacer lo vamos a hacer el día de mañana más o menos a las 4 de la tarde aproximadamente a las 4 de la tarde yo ya puedo hacer la activación de mi plataforma porque no antes porque simplemente no hemos creado su usuario su acceso entonces como no lo hemos creado posiblemente no le va a dejar hacer lo que acabamos de ver en el video entonces háganlo en la tarde pueden hacerlo después esta información que les dije les va a llegar más o menos en el transcurso de la mañana a mediodía ustedes esperan un par en la noche pueden hacerlo de preferencia hagan su activación de cuenta en la noche por favor para tener el acceso correspondiente a su curso y todo sin ningún inconveniente no sé si tenemos dudas si tienen preguntas antes de continuar importante estaba viendo una pregunta ahí en el chat y acá quiero dejar algo bien claro una vez ustedes se inscriban a cualquier curso no se puede dar de baja la inscripción está hecha usted tiene que esperar a que el módulo termine para hacer un cambio a otro módulo por ejemplo si es de inglés y usted siente que está en un nivel superior al que se inscribió tiene que esperar a que el módulo termine y obviamente tiene que completar el porcentaje de asistencia para luego hacer el cambio al siguiente módulo de lo contrario pues está como rechazando esta beca que ya mencionamos igual en los cursos de Excel o Marketing es igual si usted quiere hacer un cambio tiene que esperar no se puede dar de baja en ningún momento hasta que el módulo termine usted decide si continuar o no si hacer un cambio o no pero hasta que el módulo termine ahora sí vamos a ver Miguel tiene alguna pregunta alguna duda hola sí fíjense de que no escuché nada del video no sé si lo puedo ver en algún otro otro lado alguien más no lo escuchó es que no se veía este antes yo creí que era mi computadora porque no está el 100 entonces pero ajá solo pedacitos los videos anteriores sí los vi bien pero ese no no corrió no no me corrió a mí no sé si a alguien no le pasó pero si se escuchaba o no tampoco tampoco solo daba una imagen daba imagen posiblemente sea mi internet aunque no creo pero sí les comento que dentro de la información que les va a llegar mañana que leíamos ahí verdad que se llama recepción de enlaces está el video tipo tutoriales o enlace usted simplemente da click y puede ver las veces que quiere el video verdad que acabamos de ver bueno que algunos lograron ver otros no pero si algunos si lo escucharon yo creo que es el internet de algunos las zonas a lo mejor no sé pero si yo yo si lo estaba viendo lo reprodució bien así de que si les va a llegar mañana en este enlace aquí están viendo este se llama recepción de enlaces cuando les llegue el mensajito por medio de whatsapp o por medio de correo electrónico de las ambas formas se envía ustedes pueden ver el video aquí cómo activar tu usuario en la plataforma nada más dan click y los va a mandar al video para que lo puedan ver por si no lo lograron ver ahorita y lo van a ver mañana ok alguien más vamos a ver Caroline adelante Caroline no ok voy a bajar la manita entonces ahí y continuamos con Alba adelante Alba si yo creo que automáticamente me contestó porque si uno puede ver por ejemplo esto que presentó y no lo vimos correctamente de la misma manera sería una clase que yo quisiera volverla a ver va a quedar guardada ahí en la plataforma queda guardada en la playlist de YouTube la playlist de YouTube está aquí en el enlace abajo y eso va a ser correspondiente a su grupo verdad entonces sí ahora yo quiero mencionarles algo ver una clase grabada no genera porcentaje de asistencia verdad eso lo es pues si usted quiere retroalimentar lo que me entendió correcto pero usted tiene que estar en tiempo real en las clases conectada para que su asistencia sea efectiva ahora no sé si alguien más vamos a ver Edgardo adelante buenas noches buenas noches díganos si me preguntas con respecto a lo que acabas de decir de que hay que estar en tiempo real conectado para poder tener la asistencia pero yo me inscribí en el horario de 9 a 10 y me llamaron para decirme de que no tenían disponibilidad en ese horario entonces que conmigo había una excepción para pasarme al horario de 8 a 9 pero que podía solo ver los videos de la plataforma aunque no estuviera presente en la en vivo en tiempo real entonces como sería en ese caso o sea usted está trabajando esa hora o va de camino para su casa si tengo tengo una clase en la universidad mire yo le recomiendo de que en algún momento trate de conectarse sí pero ya si hablaron con usted le comentaron eso y es algún acuerdo que tiene el asesor somos varias personas entonces posiblemente él está dando un beneficio no sé pero normalmente la conexión en tiempo real para nosotros es importante entonces eso más que todo si hablaron con usted Edgardo me imagino que tiene el número de esta persona para que pueda comunicarse con ella yo creo que no habría problema verdad si tiene permiso por la universidad y todo creo que fue por eso verdad y es de dar oportunidad más que todo porque para sí perdón más que todo porque o sea también para no tener problemas con la empresa puede quedar como que no no asistía a las clases no claro no se preocupe como le digo ya es algún algún acuerdo que usted tiene con el asesor entonces si le mencionaron eso no se preocupe usted puede ver las clases pregrabadas y luego pues desarrolla el contenido dentro de la plataforma y no hay problema ok vamos a ver tenemos a Gloria adelante Gloria si una última pregunta si alguien quisiera inscribirse a estas alturas todavía se puede el menos en inglés ok fíjese que hay un tiempo límite que nosotros tenemos en donde cerramos las inscripciones pero eso no quiere decir que no puedan participar porque ya dijimos que mes a mes nosotros estamos iniciando nuevos procesos de reinscripción y nuevos ingresos entonces si tiene alguna persona interesada pásale la información que inicie el proceso desde ahorita para que lo podamos tomar en cuenta y en todo caso sería de que se contacte con la persona que le ha dado asesoría y le haga la consulta porque muchas veces como tenemos un límite de participantes por grupo hay grupos que quedan como que hay cupos disponibles así entonces si hay un espacio y ya tenemos el documento se puede incluir pero si estamos saturados ahí difícilmente pero es de consultar es de ver todas las posibilidades muy bien de acuerdo voy a hacer eso gracias ok vamos a ver Rocío Funes adelante hola buenas noches buenas noches mi consulta es con respecto a la asistencia Jimmy algún inconveniente yo entiendo viendo del 80% pero para poder hacer alguna clase tendría que comunicarme con el asesor o solicitar permiso si puede reportarlo directamente con su profesor o el asesor en su momento verdad ahora de tratar de que esto no sea como consecutivo o sea nosotros somos humanos pues y tenemos ese sentido humano y sabemos que muchas veces como ahora que era pues la hora de la conferencia habíamos poquitos hay tráfico que nos enfermamos o que algún familiar está mal de salud entonces somos conscientes entonces ahí es donde entra nosotros les pedimos el 80% que pasa con el 20% restante ahí es donde entra un pequeño permiso verdad dos ausencias o tres ausencias máximas dentro del programa y ahí pues usted tiene ese margen verdad de no poderse conectar por eso pedimos el 80% y no el 100% así es de que no se preocupe por eso solamente notifica verdad y que sea justificable y no hay problema ok eh Rodrigo Rodrigo José adelante sí gracias buenas noches tengo una pregunta con respecto a los módulos por ejemplo si ya se terminó el módulo número uno de inglés por decir un ejemplo y ya sería por finalizado se puede hacer como algún examen de nivelación sí claro que sí lo puede hacer en efecto este examen lo puede hacer anticipadamente que termine el módulo o cuando ya haya finalizado para que usted decida en qué nivel inscribirse suele pasar porque hay personas que se inscriben en un principiante pero sienten aburrida la clase que es muy básico y por eso quieren cambiarse entonces sí se puede hacer pero ya dijimos que hasta que el módulo termine antes no de acuerdo gracias vamos a ver tenemos acá salvador galdámez adelante hola buenas noches buenas noches una consulta no sé si este tipo de clases también nos dan presenciales ustedes fíjese que tenemos un programa de clases presenciales que va dirigido para personas cotizantes al seguro social solo cotizantes y sí tenemos clases presenciales pero tenemos esa limitante que no puede aplicar cualquiera a lo que me refiero es que hay personas que no están trabajando que no les dan permiso en la empresa y todo eso pero para las clases presenciales sí es necesario que la persona esté cotizando al seguro social completar un proceso de inscripción que llene un formulario solicitar firma de recursos humanos o la gerencia de la empresa además de eso una copia de planilla verdad pero sí existe la posibilidad tenemos disponibles ahí si usted está interesado con clases presenciales puede escribirnos directamente al chat verdad aquí de Zoom o directamente con el asesor que le brindó la información para inscribirse él le va a dar la información correspondiente ok bueno muchas gracias ya para ir avanzando creo que vamos a responder una última pregunta tenemos al señor Ángel Cruz adelante sí buenas noches tengo dos preguntas sí la primera bueno en el caso mío me escribía el Excel básico ok en ese caso por ejemplo verdad hay el nivel y el nivel avanzado una vez se termina el básico de una vez se puede uno por decirlo así inscribir al siguiente nivel verdad sí claro en ese caso siempre se estaría llenando la ficha siempre se tiene que realizar el proceso de inscripción sí ah bueno y la otra era con respecto a eso también verdad a los módulos ya que dicen que brindan un diploma este se brindaría digamos termina el primer módulo se entregaría el diploma por módulo o hasta decirlo así terminar todo fíjense que es un diploma por módulo en cada uno de los de los cursos que estamos es un diploma por módulo es decir si usted cursó el nivel básico de excel se le va a dar el diploma del básico de excel y así sucesivamente ahora vimos el video de cómo hacer la activación de la plataforma y ahora vamos a ver después de haber activado la plataforma tenemos esto vamos a ver un ejemplo de nuevo con lo de inglés pero es la misma plataforma para cualquier programa principalmente vamos a mencionar que los cursos de inglés tienen cinco secciones pero los otros cursos como marketing y excel nada más son cuatro secciones estas secciones son como el equivalente a las unidades que vamos a tener por curso y estas unidades son desplegables como pueden ver acá damos clic y se van desplegando entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? nada más procurar ir trabajando dentro de cada una de las secciones ahora si iniciamos la sección 1 o la unidad 1 se ve dentro de la primera semana de clases dentro de la unidad 1 vamos a ver de esta forma donde tenemos el 1.1 lesson objective y luego vamos a ver un pequeño video relacionado al tema en específico hola a todos si no a la playa no a la iglesia el domingo vamos a ir a la playa ok entonces está el video y luego del video nosotros vamos a un knowledge check se llama este es como una prueba de conocimiento en donde vamos es un laboratorio prácticamente y acá pues tenemos que ir rellenando estas secciones por ejemplo acá hello what's your name y ahí esto es lo que vimos en el video entonces la idea es repasar eso e ir contestando y cuando tengamos las respuestas correctas nada más le damos a enviar y nos va a aparecer acá si se fijan 25 puntos de 25 y nos aparecen los chequecitos en verde estos chequecitos en verde significan que están correctos si esto estuviera malo nos aparece así eso nos aparece ahí en rojito entonces para que ustedes puedan ir avanzando tienen que ir completando esos ejercicios ahora después de eso nos vamos al siguiente y aquí prestemos atención 25 puntos ya lo vamos a ver después nos vamos al siguiente video y vemos que es la clase del alfabeto esto va en conjunto con las clases que van a hacer en tiempo real con su profesor es decir ustedes desarrollan el contenido las evaluaciones acá en la plataforma pero en la clase real en tiempo real a través de zoom con su profesor van a desarrollar este tema lo van a ampliar van a profundizar el tema entonces esta es la idea y así vamos a hacer los siguientes ejercicios por ejemplo acá lo vamos completando y la plataforma bien intuitiva aquí no nos vamos a perder creo que es más difícil utilizar facebook verdad que esta plataforma pero bien dentro de esta parte tenemos el panel de control perfil cuenta cerrar sesión y acá tenemos el panel de control pero relacionado a contenido del curso por ejemplo tenemos esta parte de acá en donde vamos a ver el progreso a que me refiero con esto es lo que hemos avanzado si vimos acá en el ejercicio anterior que sacamos 25 puntos entonces en la barra de progreso o en el progreso como tal vamos a ver que la sección 1 si tenemos acá 25 puntos de 100 y el objetivo de nosotros es hacer que esta barrita roja esté acá sobre el 80 o en el 100% y así vamos a ir avanzando en cada una de las secciones hasta que este total acá como pueden ver aparezca en un 80% ahora todo el contenido que está dentro de la plataforma tiene fechas para ir avanzando y al final pues yo les voy a mostrar algunas fechas sugeridas que tenemos para que ustedes puedan ir avanzando dentro del desarrollo del curso como tal luego tenemos acá en esta parte progreso ya dijimos fecha discusión y esta parte como de instructor que a mí me aparece porque tengo acceso de administrador en su caso no les va a aparecer esto entonces el curso es bien intuitivo es bien amigable no vamos a perdernos con toda esta información una vez tengamos activa la plataforma ahora bien vamos a ver de nuevo un espacio para solventar dudas o consultas y continuamos porque ya nos estamos alargando un poquito con respecto a la plataforma alguien tiene dudas alguien tiene consultas yo tengo una consulta diganos si la estructura de por ejemplo de inglés como es que eso no logre escuchar son 15 módulos serían por ejemplo básicos 1 2 3 si 3 intermedio 1 2 3 y luego vamos al intermedio 1 2 y 3 luego de eso al preavanzado y después al avanzado en total de 15 módulos ok gracias esa era mi duda bueno ok de acuerdo entonces para ir finalizando ya con la presentación no sé si creo que no estoy compartiéndote importante a qué hora dijimos que vamos a hacer la activación de la plataforma si alguien me confirma va a ser en la tarde 4 de la tarde preferencial en la noche si ahí no hay problema no es necesario que se apresuren porque tenemos todo el fin de semana para hacer esa activación si es el sábado hagan lo mejor el sábado va a ser mucho más seguro de que ya tengan su usuario creado y ustedes puedan obtener el acceso verdad a la plataforma cuando les llegue la recepción de enlaces que es esto que estamos viendo aquí por favor confirmen de recibido ahora algo bien importante y son las políticas de asistencia dentro de estas políticas de asistencia como ya ya escuchamos algunos casos hay permisos especiales etcétera pero de lo contrario casi que la mayoría se le exige que se conecte en tiempo real a las clases vamos a mencionar como primer punto que la asistencia es del 80% a las clases y es obligatoria también vamos a mencionar que el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es de suma importancia usted tiene que desarrollar todos los contenidos todas las evaluaciones dentro de la plataforma ya miramos ahí en el ejercicio con un 80% los horarios ya están establecidos de una ya están establecidos y son de una de la tarde a dos de ocho a nueve de nueve a diez y no se van a modificar que digamos que usted salió tarde y profesor espere no la clase empieza esa hora si usted llegó minutos tarde pues se conecta pero la clase no la vamos a parar porque ya está establecido el horario importantísimo por favor tener cámaras encendidas como política de asistencia nosotros solicitamos eso que la cámara esté encendida también necesitamos que la duración de tiempo conexión sea exacta a 60 minutos así que se conecte verdad los 60 minutos si usted llegó tarde y solo pudo estar media hora está bien pero en lo que cabe pues trate de estar la hora la hora clase y luego pues es importante ya les dije trabajar los ejercicios dentro de la plataforma y puede aclarar dudas con su facilitador a través de los grupos oficiales de chat que sería whatsapp ahora como normas de convivencia y quizás cosas bien básicas vamos a mencionar el botón de silencio o mute recordarle que hay sonidos ambiente que las mascotas verdad en la casa etcétera entonces para no interrumpir la atención pues de los alumnos de los compañeros por favor siempre el micrófono apagado a menos que el profesor tenga alguna dinámica o les pida que lo encienda ahora en algunos casos va a haber lista de asistencia en algunos casos esto es por programa por ejemplo hasta donde tengo entendido está el curso hay cursos específicos que van a tener lista de asistencia no quiero entrar más a detalle pero si usted escucha en la clase que el profesor le está diciendo Rocío Funes presente entonces usted responde si el profesor no pasa lista de asistencia es porque el programa no lo requiere pero hay otros programas que sí ya dijimos que habíamos aquí varias personas de varios grupos entonces eso ahora para esto es importante también tener el nombre completo dentro de la conexión en Zoom para que el profesor pueda identificar quién es la persona que se está conectando importante tener una participación activa en cada una de las clases con la idea pues de aprender con la idea de participar ¿verdad? de interactuar con los demás recordarles pues que es una clase en línea estamos perdiendo ese afecto ese calor humano ¿verdad? y tener cámaras apagadas que nadie hable es como que bien feo en lo personal me ha pasado entonces eso cámara encendida participación siempre ¿verdad? luego el uso de chat es de uso académico hay cuidado con los memes con los stickers cadenas videos dedicatorias etcétera es uso académico ¿sí? ahí se les comparte información relevante para nosotros por ejemplo notificaciones de reinscripción alguna información específica el profesor les comparte contenido material didáctico etcétera importante siempre levantar la mano como lo hemos estado haciendo ¿verdad? ordenaditos y pues importantísimo siempre mantener el respeto hacia los compañeros y hacia el profesor ¿verdad? entonces son normas de convivencia creo que básicas que podemos mantener siempre para que todos nos llevemos bien y tengamos un excelente aprendizaje ¿verdad? no sé si vamos a ver esto último ya para ir como avanzando acá vamos a ver la parte de tareas y evaluaciones donde menciona que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente en este caso vamos a hacer énfasis dentro de la plataforma usted debe de completar el 80% para completar el curso satisfactoriamente las tareas ya están en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase ahora no se limite a que tiene que hacer una clase un ejercicio una clase un ejercicio no usted puede adelantar contenido si usted sabe que el tema del alfabeto es fácil o de los colores entonces rápido nos pasamos al otro módulo al otro al otro ejercicio ¿ok? luego pues todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche porque nosotros cargamos un registro a INSAFORP y esto lo hacemos semanalmente ¿verdad? también hay una fecha límite para hacer un examen medio que es tipo parcial más o menos y tiene una ponderación bastante alta respecto al puntaje entonces es importante hacer eso igual el examen final y pues el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital y acá vamos a ver lo que yo les comentaba normalmente los cursos de inglés nada más tienen cinco secciones ya aclaré eso los otros cursos de Excel y Marketing nada más son de cuatro secciones entonces creo que es fácil ¿verdad? comprender si son cuatro semanas cuatro secciones tenemos que ir haciendo una sección por semana para los cursos de Excel y Marketing en inglés es un poquito diferente porque hay veces solemos perdernos en qué fecha vamos a estar trabajando pero más o menos les explico aquí hay que prestar atención en la semana uno que va del 5 de septiembre al 9 de septiembre se tiene que tener cubierta la sección 1 y 2 en el caso de Excel y Marketing la sección 1 nada más en la semana dos se tiene que tener cubierta la sección 3 y este mid term que va que va del 12 al 16 de septiembre ya dijimos que el 15 de septiembre no hay clases pero se va a reponer el viernes 16 entonces por eso tenemos esta fecha acá en la semana 3 nada más tenemos que cubrir la sección 4 que va del 19 al 23 de septiembre si quieren tómenle una captura de pantalla esta información para que ustedes sepan en qué momento ir avanzando dentro de las plataformas o qué tema tengo que tener ya cubierto en qué semana luego la semana 4 que es la última semana se tiene que tener cubierta la sección 5 y el examen final en el caso de los chicos de Marketing y Excel tenemos que tener cubierto en la semana 4 la sección 4 y el examen final y esto va a ser del 26 de septiembre al 29 de septiembre y así es como vamos a ver finalizado esta campaña este módulo en el que están inscribiéndose en el que van a iniciar el lunes 5 y eso va a abrir paso pues a que ustedes inicien el proceso de reinscripción en el mes de octubre verdad y pues aquí vamos a ver algo de respecto a la acreditación es bien importante el diploma ustedes lo van a descargar directamente de la plataforma una vez ustedes completen el porcentaje de asistencia que es el 80% dentro de la plataforma en la parte de progreso donde miramos la gráfica de barras ahí aparece en la esquina una opción que dice obtener mi diploma pero si usted no ha completado ese porcentaje no le va a aparecer ese diploma entonces es importante ir trabajando a diario verdad dentro de esa plataforma para que al final del módulo tengamos nuestro diploma como les menciono esto acá es de carácter ilustrativo pero son similares los diplomas que ustedes van a obtener y por último pues llegamos al final vamos a abrir de nuevo un último espacio como para solventar dudas o consultas y a irnos despidiendo porque ya es noche tenemos sueño hambre algunos no hemos cenado otros sí así es que vamos a empezar con Caroline adelante sí pues fíjese que toda la explicación que acaba de dar el video no me cargó para nada solo escuchaba yo lo que usted estaba diciendo pero no vi nada en serio alguien más no vio nada así que otra pregunta también no sé si es más recomendable tomar los cursos en computadora o en o en un teléfono en computadora claro es que miren porque se realizarán ejercicios sí es que miren el teléfono no está hecho para estudiar sinceramente o sea un teléfono es para chatear o ver Facebook y ya pues pero no está hecho para estudiar así se lo digo es como que usted quiera trabajar un archivo de Excel en su teléfono no puede es que no puede entonces hágalos en la computadora es mucho mejor exacto yo les recomiendo que siempre lo hagan en su computadora perdón ahí mi perrita se escucha el fondo ok entonces sí eso les recomiendo que lo hagan desde su computadora ya si no tenemos laptop computadora pues ni modo verdad tocan el teléfono pero por ejemplo usted se inscribe a un curso de Excel verdad como como va a estar trabajando ya si es inglés creo que es mucho más fácil hacerlo porque es de escuchar de comprender verdad pues yo soy en un curso de inglés del principiante entonces igual para la plataforma es más cómodo hacerla de la de la computadora es más amigable porque en el teléfono se ve todo chiquito así como que ajá entonces es mejor de la computadora ahora pues si usted no va a hacer ejercicio dentro de la clase puede conectarse en el teléfono y en su tiempo libre pues desarrolla los ejercicios en la computadora no hay problema bye ok eso era gracias ok salvador adelante esos diplomas los entregan en físico o fíjense que sean en digital ya si usted quiere lo puede imprimir verdad es un papel opalina usted lo compra y lo imprime no hay problema pero ahorita se está trabajando todo en formato digital la entrega de diploma ok gracias jennifer irá esta adelante buenas noches una consulta fíjense que a mí ahora exactamente a las seis y media de la tarde me cayó el mensaje que me tenía que conectar yo me quedé asombrada porque yo digo o sea uno planifica su horario y dije yo que raro que a última hora me han avisado no sé si con lo demás va a ser así que uno tiene que estar totalmente pendiente no no posiblemente mire pueden haber muchas variables la verdad posiblemente recibimos sus documentos en último momento no sé quizás no estoy afirmando pero puede ser entonces se procesaron y rápido pues se le notificó que estaba la conferencia verdad pero como les digo nosotros tenemos todo bien planificado mañana ya les va a llegar formal la notificación de inicio de clases por whatsapp por correo y desde allá pues la invitación queda hecha para que nos conectemos el día lunes 5 en el horario correspondiente las disculpas hay por el por sacarla corriendo verdad pero espero que no no vuelva a suceder Jennifer ok yo mi documento lo mandé el día de ayer a las 4 de la tarde ah ok ah pues sí quizás sí porque ya estamos en fecha de cierre es decir que para ahora ya todo lo que entró ayer tenía que estar procesado entonces es como que posiblemente fue eso Jennifer perfecto gracias pero no se preocupe y gracias oiga por estar pendiente alguien más tiene alguna duda consulta no todo claro cuando no preguntan yo yo me me pregunto a mí mismo será que está aburrida mi presentación o les quedó todo claro entonces eso también me alegra ok todo está claro la verdad es que miren el programa está bastante bueno bastante interesante acá con nosotros hay un montón de cursos con los que ustedes pueden aprender muchas cosas créanme así que los invito pues a que seamos perseverantes a que alcancemos nuestras metas nuestros objetivos hay procesos largos por ejemplo inglés no es fácil pero sí les hago la invitación a que estemos ahí presentes siempre verdad gracias en serio pues para mí un gusto haberlos tenido cualquier duda o consulta pueden preguntar por mí si quieren yo les puedo apoyar en lo que yo pueda y si no pues ahí están mis demás compañeros verdad así que gracias en serio buenas noches se les quiere un montón y nos vemos el día lunes sin falta en clases buenas noches muchísimas gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias por la información gracias gracias